En un contundente golpe a la minería ilegal, la Policía Nacional ha llevado a cabo una intervención en Puerto Boyacá y Puerto Nare, logrando desmantelar varias minas ilícitas y neutralizar equipos utilizados para actividades ilegales. En total intervinieron 10 minas ilegales que representaban una amenaza tanto para la seguridad de la región como para el medio ambiente. Estas minas que operaban al margen de la ley han sido clausuradas y puestas fuera de funcionamiento. Además, una retroexcavadora utilizada en estas actividades ilegales ha sido inhabilitada por las autoridades, impidiendo su uso para futuras operaciones mineras ilícitas. El Departamento de Policía del Magdalena Medio, en acciones contundentes contra la minería ilegal en los municipios de Puerto Boyacá y Puerto Nare, vimos como resultados la acción sobre 10 sectores, en los cuales, en uno de ellos se inhabilitó una maquinaria amarilla. Se destruyeron 6 dragas y 6 motobombas. Igualmente, se incautaron 150 galones de ACPM, los cuales eran utilizados para esta renta criminal. En un esfuerzo para evitar daños significativos al entorno natural, se han destruido 6 dragas y 6 motobombas que eran utilizadas para la extracción ilegal de minerales. Estos equipos, cuyo uso no estaban autorizados, han sido neutralizados. Durante el operativo, también se incautaron un total de 150 galones de ACPM. Esta acción busca dificultar el desarrollo de esta actividad ilícita al privar a los infractores del combustible necesario para su funcionamiento. Con esto, estamos dejando de sacar a servicio 500 millones de pesos, los cuales se beneficiaban estos actores criminales en estos dos municipios. El Departamento de Policía Magdalena Medio seguirá enfocado sobre estos delitos ambientales para preservar la ronda del Magdalena y, por supuesto, alejar de nuestros departamentos la minería ilegal. La Policía Nacional continúa trabajando incansablemente para combatir la minería ilegal y proteger el medioambiente en el Magdalena Medio. Estos esfuerzos son fundamentales para preservar los recursos naturales y garantizar la seguridad de la región. La comunidad puede contribuir denunciando cualquier actividad sospechosa o ilegal relacionada con la minería a la línea 123.